Hijo, puede que sea algo bueno, o que nos ocurra algo malo. Cualquier cosa puede ocurrir. No os pasará nada, por lo menos esta noche no. Soy vuestro anfitrión, Manny Rata de Cloaca III. Encantado, yo soy el ratón y este es mi hijo. Dos inocentes forasteros, ¿verdad? Ay, de no ser por mí, estaríais convertidos en papilla. Muchas gracias, señor Rata. ¿Ha sido usted? Muy amable. Muy bien, niñitos, muy bien. Adorable, adorable. Y estáis todavía en buen estado. ¿Pero qué hace? Solo quiero conoceros mejor, pequeño. Solo eso.